La educación financiera se refiere al aprendizaje de las habilidades y conocimientos necesarios para tomar decisiones inteligentes sobre el manejo de nuestro dinero y es un componente crítico para lograr el éxito financiero. Sin embargo, hay otro concepto igualmente importante, la confianza financiera. Mientras que la libertad financiera se basa en la cantidad de dinero disponible, la confianza financiera se basa en la confianza y habilidad de un individuo para generar dinero. La confianza financiera se fundamenta en la creencia de que uno puede crear riqueza y construir un futuro financiero estable. Implica desarrollar las habilidades y el conocimiento necesarios para generar ingresos, invertir sabiamente y gestionar las finanzas de manera efectiva. Al construir la confianza financiera, las personas pueden tomar el control de sus vidas financieras y tomar decisiones informadas que conduzcan al éxito financiero a largo plazo. Sin embargo, a pesar de la importancia de la educación financiera y la confianza financiera, muchas personas creen en la escasez de dinero y piensan que ganar más dinero es imposible. Esta mentalidad de escasez puede ser perjudicial para el éxito financiero, ya que puede llevar al miedo, ansiedad y falta de acción. La verdad es que el dinero está en todas partes, pero no todos están equipados con las habilidades y el conocimiento para adquirirlo. En muchos sentidos, el dinero es como un juego. Aquellos que entienden las reglas y estrategias tienen una mejor oportunidad de ganar. Ahora bien, en el mundo actual, la información se ha vuelto más accesible que nunca. Internet ha revolucionado la forma en que accedemos a la información, haciendo más fácil y asequible aprender sobre cualquier tema que deseemos, y esto es especialmente cierto cuando se trata de finanzas personales. Hay innumerables recursos disponibles en línea que ofrecen educación financiera, desde artículos y videos gratuitos, hasta cursos y certificaciones pagados. Pero a pesar de la abundancia de información financiera disponible en línea, más del 90% de la población sigue siendo financieramente ignorante. Esto es preocupante porque la educación financiera es crucial para tomar decisiones informadas que pueden afectar el futuro financiero de uno. Las personas que carecen de conocimientos financieros pueden tener dificultades para administrar su dinero, hacer inversiones sólidas o planificar su jubilación. Una posible razón para esto es que la sabiduría convencional a menudo promueve una mentalidad de escasez cuando se trata de dinero. Esta mentalidad puede ser limitante y puede evitar que las personas tomen los pasos necesarios para lograr el éxito financiero. Por ejemplo, los padres pueden desalentar a sus hijos de hablar sobre el dinero o perseguir objetivos financieros, basándose en la creencia de que el dinero es la raíz de todo mal. Estas creencias limitantes pueden crear una relación negativa con el dinero y hacer que las personas vean el éxito financiero como algo inalcanzable. Además, la deuda es otro concepto que ha sido estigmatizado por la sociedad. Muchas personas ven la deuda como algo negativo e incluso peligroso y creen que se debe evitar a toda costa. Sin embargo, la verdad es que no toda la deuda es mala, y en algunos casos, asumir deuda puede ser una decisión financiera inteligente. Una de las razones por las que la deuda tiene una connotación negativa es que muchas personas la asocian con la deuda de tarjetas de crédito con altas tasas de interés. La deuda de tarjetas de crédito puede ser extremadamente costosa, con tasas de interés que pueden llegar fácilmente a cifras de dos dígitos. Este tipo de deuda puede salirse rápidamente de control y llevar a la ruina financiera. Sin embargo, no toda la deuda se crea de la misma manera. Además, otras de las mayores barreras para el éxito financiero son la zona de confort y la autoestima. En cuanto a la zona de confort, muchas personas se vuelven complacientes en su situación financiera actual, creyendo que están atrapados donde están y que no tienen control sobre su futuro financiero. Este tipo de pensamiento puede llevar a una falta de motivación y, en última instancia, a la estancación financiera. Ahora bien, además de la zona de confort, la autoestima es esencial para lograr el éxito financiero. Esto significa creer en uno mismo y tener la confianza para tomar riesgos y perseguir oportunidades que puedan conducir al crecimiento financiero. Sin esta confianza, puede ser difícil tomar los riesgos necesarios y hacer los movimientos audaces requeridos para tener éxito. Lo cierto es que la baja autoestima puede llevar a una falta de confianza en las habilidades financieras de uno, lo que puede provocar indecisión e inacción. Esto puede ser particularmente problemático cuando se trata de invertir, donde tomar riesgos calculados es finalmente necesario para construir riqueza a largo plazo. Entonces, ahora que conoces las razones por las que muchas personas carecen de educación financiera, es hora de profundizar en las cuatro reglas más esenciales de esta. Una de las reglas más críticas de la educación financiera es no invertir en lo que no se entiende. Invertir puede ser una herramienta poderosa para hacer crecer tu riqueza, pero es esencial entender en qué estás invirtiendo antes de arriesgar tu dinero ganado con esfuerzo. Muchos inversores novatos cometen el error de invertir en cosas que no entienden, simplemente porque han escuchado hablar de una inversión en particular a través de amigos, familiares o los medios de comunicación. Si bien es cierto que algunas inversiones pueden generar retornos significativos, también es cierto que invertir sin una comprensión completa de la inversión y sus riesgos puede llevar a pérdidas significativas. Es por eso que la primera regla de la educación financiera es evitar invertir en cualquier cosa que no se comprenda completamente. Esto significa tomarse el tiempo para investigar y comprender una inversión antes de tomar una decisión. Considera factores como el rendimiento histórico de la inversión, los posibles retornos y cualquier riesgo asociado. Además, asegúrate de buscar la orientación de un asesor financiero o mentor si no estás seguro acerca de una inversión en particular. Recuerda que, si bien trabajar para otra persona puede proporcionar un ingreso constante, es poco probable que conduzca a una creación significativa de riqueza a largo plazo. Por tanto, para lograr la independencia financiera, invertir sabiamente es una necesidad. La segunda regla de educación financiera es un concepto algo controversial, pero es crítico entenderlo. La deuda es una herramienta poderosa, pero también puede ser un arma mortal si se usa incorrectamente. Aunque puede ser una forma efectiva de alcanzar tus metas financieras, como adquirir activos que generen ingresos o aprecien en valor con el tiempo, la deuda también puede ser peligrosa si no se usa sabiamente. Por ejemplo, tomar un préstamo para comprar una casa o invertir en un negocio puede ser una decisión financiera inteligente, ya que te permite adquirir activos que pueden generar ingresos o apreciarse en valor con el tiempo. Del mismo modo, utilizar tarjetas de crédito puede ayudarte a administrar el flujo de efectivo y construir crédito, siempre y cuando pagues el saldo completo cada mes. Sin embargo, la deuda también puede ser peligrosa si no se usa sabiamente. La deuda de tarjetas de crédito con intereses altos, por ejemplo, puede salirse rápidamente de control y llevar a la ruina financiera. De manera similar, tomar un préstamo para comprar un artículo de lujo o financiar un estilo de vida extravagante puede dejarte con una montaña de deudas y poco que mostrar. La clave para usar la deuda de manera sabia es entender sus riesgos y beneficios y usarla estratégicamente. Esto significa tomar deuda solo cuando sea necesario y cuando puedas pagarla. La tercera regla de la educación financiera se trata de adoptar una mentalidad de pensar en grande. Esto significa verte a ti mismo como una persona rica y actuar en consecuencia, incluso si aún no estás al nivel de riqueza que aspiras. Dicho esto, es importante ser disciplinado y sabio en tus gastos. Si bien vivir por debajo de tus medios puede ser una estrategia financiera sólida, también es importante disfrutar de la vida y no volverse excesivamente frugal. La clave es encontrar un equilibrio entre disfrutar el presente y planificar el futuro. Ahora bien, una forma de cultivar una mentalidad de pensar en grande es enfocarse en la abundancia en lugar de la escasez. Esto significa enfocarse en lo que tienes y en lo que puedes lograr en lugar de lo que te falta. Al cultivar una mentalidad de abundancia, es más probable que tomes riesgos y persigas oportunidades que puedan conducir al éxito financiero. La cuarta y última regla de la educación financiera se centra en desarrollar las habilidades necesarias para adquirir activos. Como se mencionó anteriormente, los activos son cosas que ponen dinero en tu bolsillo, mientras que las deudas sacan dinero. Al desarrollar habilidades que están en alta demanda en el mercado, puedes aumentar tu potencial de ingresos y adquirir más activos con el tiempo. Ahora bien, uno de los activos más valiosos que tienes es tu cerebro y hay muchas formas de desarrollarlo. Esto puede incluir buscar una educación superior o capacitación vocacional, leer libros sobre negocios y finanzas, o buscar mentores y orientación de profesionales exitosos en tu campo. Otro aspecto clave de desarrollar habilidades para adquirir activos es enfocarse en habilidades que tienen una alta demanda en el mercado. Esto puede incluir habilidades técnicas como codificación o análisis de datos, o habilidades blandas como comunicación y liderazgo. Al enfocarte en habilidades altamente valoradas por los empleadores y clientes, puedes aumentar tu potencial de ingresos y adquirir más activos con el tiempo. Es importante recordar que adquirir activos lleva tiempo y esfuerzo, y construir una carrera o negocio exitoso requiere dedicación, trabajo duro y una disposición a correr riesgos. Sin embargo, al enfocarte en el desarrollo de habilidades valiosas y la adquisición de activos a lo largo del tiempo, puedes alcanzar el éxito y la seguridad financiera a largo plazo. Al enfocarte en construir tu cerebro y desarrollar habilidades de alta demanda, puedes aumentar tu potencial de ingresos y adquirir más activos con el tiempo. Y recuerda, aunque construir riqueza requiere tiempo y esfuerzo, las recompensas de la seguridad financiera y el éxito a largo plazo valen la inversión. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó no te olvides de compartirlo con tus amigos y familiares, y suscríbete para ver más contenido como este. Cuídate y hasta la próxima.